En las playas del Caribe, donde el sol es rey feliz, cuando pasa su coquero, las muchachas van tras de él. Va a cantar el coquero, va a bailar el sonero, va a cantar el coquero, va a bailar el sonero, oh, oh, cocotero, oh, oh, cocotero. Va a cantar el coquero, va a bailar el sonero, oh, oh, cocotero, oh, oh, cocotero. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro. Esta es la huirta fresca de la vida, esta es la huirta buena para ti. Si tú la tomas cariño mío, si tú la bebes bien de mi alma, serás mi amor. Uno, dos, tres, cuatro. Por la arena de la playa, el coquero va cantando su canción. Por la arena de la playa, el coquero va cantando su canción. Esta es la huirta fresca de la vida, esta es la huirta buena para ti. Si tú la tomas cariño mío, si tú la bebes bien de mi alma, serás mi amor. Coco de agua, coco de agua, coco de agua, calma la sete. Mi amor, oh, 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 cocotero. Oh, 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 cocotero. Oh, oh, cocotero. Oh, 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 cocotero. Oh, oh, cocotero. Oh, oh, cocotero. Oh oh oh, cocodero Oh oh oh, cocodero Oh oh oh